Ponte pa' acá que... Uy, a buscar con la genocilla... Váñate, ahora son dos macos, espérate... Uy, ahí van... ¡Aaah! Mira... Abuelo, ya no te come, mira... Mira, coge la genocilla, cogelo... Con cogelo pa' la oreja... Esto no le va a dar uno, espérate... Mira... Dame... Mira... 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 Uy... Esta araña, eh... Uy, 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 uy... 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 Esta escapó... Uy... Ya te escapó... Anda... Vuelo grande... Vuelo grande... Vuelo grande... Uy... 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 ¡Ey! ¡Ay! Ya... Vuelo, vuelo, vuelo... 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 ¿Qué es? Vuelo pa' la oreja... Vuelo... 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 me da la llena, vente. ¡Eye, tú!